El lunes al pingo, su rumbo que descarga el rumbo El chico estuvo adentro, tu remota no se me ha enterado Aquel oliguel de canjuán, ese olor que se ha quitado Le fumo, le fumo, le fumo la pinche moto Y entre más le fumo, no se me ha enterado ¡Arriba los mariguanos con perros! ¡Arriba los mariguanos con perros! ¡Arriba los mariguanos! ¡Arriba los mariguanos con perros! ¡Arriba los mariguanos! 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 sigues dentro de mí, todo lo nuestro fue tan bonito, contigo fui muy feliz, contigo fui tan feliz, yo me soñaba siempre a tu lado, y hoy que todo ha terminado, ya no sé cómo seguir, ya he seguido más de mil consejos que sacarte de mí, y sigues dentro de mí. Que vino desde Guadalajara, a chingarse, vete a echar un trago de la tequila con nosotros, vete, y con la canción que viene nos vamos a pasar a retirar, pero primero nos vamos a tomar un tequila con el primo, porque es de Guadalajara, y somos de Guadalajara también nosotros, el baterista es de Michoacán, y el violinista también es de Michoacán, y mi papá y mi mamá también son de Michoacán, algún pinche problema, y también mis abuelos, compadre, pero es que a nosotros nos fueron a tirar acá a Guadalajara, nos fueron a hacer allá a Guadalajara, pero bendito sea Michoacán, Bendito sea todo México, compadre, primo, usted se chinga nomás la mitad, yo voy a chingar la otra mitad, así tiene que ser, arriba de la Echeverría, algún pinche problema, con esta canción nos pasamos a retirar, Chepe, te tengo fe, tú dile cuál quieres, me gusta andar de parranda con mis amigos, me encanta la borrachera de mi delirio, me gusta andar de parranda con mis amigos, 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 ¡Muchas, muchas! ¡Esta es la copita, ya ves! ¡Cuántos soñan en tu trago con un corrido! ¡Pero que si en los inquietos, súbale, primo! ¡A ver, papá! Quiero que el mejor baterista se viente un pinche redol ahí, bien perro, acá para toda la clica de Orego, compadre. Y vamos tomando vuelo que ya oscurece. Nosotros somos cabrones, sino amanece. Iré el flamengo hacia el panazgo, voy al rodón. Sigo pa'l rancho en el palero, cuento pincana y el estampado. ¡Muchas buzanas! ¡Epa! 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 ¡Muchas gracias! ¡Epa! 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 ¡Señoras y señores, el aplauso y el grito para los inquietos del norte! ¿Quieren otro? ¡Sí! ¡Pinche problema! ¡O sea que dijeron que nos chingáramos otra! ¡No, no, no! ¡No se escucha, compadre! ¡Qué pedo! ¡Quieren que nos chingáramos otra! Toda la raza que trae un toquecito es la hora de que lo prenda. ¡Porque ya se oscureció! ¡Porque ya se oscureció! ¡Señoras y señores! ¡Todo el noroeste es territorio de los inquietos! ¡Aquí nacieron los inquietos Oron y Washington! ¡Señoras y señores, un grito bien perroncísimo! ¡A PP! ¡Algún pinche problema inquietos del norte! ¡A有沒有! ¡Sí! ¡Era a su madre el boía por el tarre de enamorado! ¡Era a su madre el boía por el tarre de enamorado! ¡ combustible700 y Bahía! ¡Señores y señores, un grito bien perroncísimo! ¡Era a su madre el boía por el tarre de enamorado! ¡Era a su madre! ¡Fue en mis pinches corazones! ¡Era a su madre! Fue mi pinche corazón Cuando ves el pijador Cuando ves el monstruo Cuando ves el pijador Cuando ves el monstruo Tanta mujer bonita Que le ha dado sus placeres Tanta mujer hermosa Que le ha dado sus quereres Pero este pobre imbécil Se buscó una de las peores Pero este pobre imbécil Se buscó una de las peores Pero ves como Dios Que se amante el desgraciado Pero ves como Dios Que se amante el desgraciado Ahora te quiso una Que me tengo de levantado Ahora te quiso una Que me tengo de levantado Que se amante el desgraciado 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 Yo sé que no será fácil Pero eso ya lo sabía Que se amante el desgraciado Que se amante el desgraciado Que se amante el desgraciado Porque así es muy pobre Pero muy pobre Yo siento que yo ya voy desunida A esa neverina Que se puede Se puede Que se amante el desgraciado Yo ya tengo el permiso del de arriba ¡Epa! 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 ¡Arriba los borracheros con cola en champa! A veces se pone difícil la situación Pero no paro Es decir, ya levanta el guía para llegar hasta aquí Hasta ahora en ocultar Yo reflexioné en mi pasado De mis hermanos De lo mucho que todos le batallamos ¿De qué me acuerdo feliz a comer? ¿De qué me acuerdo? ¿De qué me acuerdo? Que la pobreza nos hace a sufrir Eso recuerdo Por eso recuerdo Ahora que puedo y que tengo Ya no le suelto Yo disfruto de celebrar Todos mis triunfos ¿De qué me acuerdo? ¿De qué me acuerdo? ¿De qué me acuerdo? Que la pobreza nos hace a sufrir Eso recuerdo Eso recuerdo Ahora que puedo y que tengo Ya no le suelto Ahora que puedo y que tengo Ya no le suelto Queremos darle las gracias a toda la cadena de gusto Miriam De la grande De la Z A todos los que trabajan A ustedes por haber venido esta tarde noche A todos los que organizaron este evento Agradecidos con el de arriba Con el de más arriba Porque a nosotros Nos encanta la borrachera Hijo de su ¡Ahora no le suelto! Es mejor que ya sabemos que está allá Que está terminando No미 No me apagamos Lo doy A ti ni compadre Que venimos Todos enfiagrados No de ganas perdiendo ni mucho sol No de ganas perdiendo ni mucho sol No de ganas perdiendo Yo me estoy yo bajo el avaso Yo despes de un bajo el avaso En el pinche hotel Que se me baja hasta los borrachos Y que te pese a acelere Que se acalde Acajó el muerto Y que lo sé que haría Todito lo descargó en él Deja se está avaneciendo Pero no, no, no Vamos por vencidos La porrota que no acaba Ya que traemos el hombre herido Gracias, pinta Ya estaba hasta la madre borracho Estaba recordando a un amor que me hace daño Yo solamente cuando estoy tomado Es cuando yo recuerdo esos amores que hacen mal ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Con una simple excusa me metí yo a la cantina Quería yo solamente echarle un trago de tequila Y che, como seis copas ya andaba Un poco tomado Sé que aquella la sangre se me está vendiendo hablando Qué chulada de mujeres vivieron hoy Yo estaba hasta lo madre de borracho Estoy recordando de un amor que me hace daño Yo solamente cuando estoy tu amor Es cuando yo recuerdo esos amores que hacen daño Con esto nos retiramos Porque mi vida en las parrandas Es daño que viví yo aquí en la tierra Eso dice Cuando esté con el creador Voy a decirle al gran señor Mil gracias por tan buenos y borracheros Que me siguen con mi guitarra Y una botella de buchanas Voy a seguir la parranda Que esto no va a terminar Voy a irme a echar de su madre La guitarra es para cantarles La guitarra es para imitarles Un bajón De los que oficinan los bailes A todos mis amigos Que les gustan los corridos Voy a pedir por ustedes Para que siga el pachamón Y que siga este desmaldito de su madre Que escuchen el corrido Quiero sentir un suspiro Un bajón Si la nube está mojada Porque mi vida en las parrandas Fue el señor que viví yo aquí en la tierra Cuando esté con el creador Voy a decirle al gran señor Mil gracias por tan buenas pinches pedas